Para hablar a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se le concede el uso de la palabra a la senadora Adriana Dávila Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Quiero empezar por reconocer y además por decirle al senador Manuel Camacho que tiene razón. Del Senado tiene que salir una reforma mayor. También tiene razón cuando plantea que el presidente Enrique Peña Nieto cumplió una promesa de campaña. Pero para las víctimas esa promesa de campaña no es suficiente porque el marco legal que en ese tiempo se aprobó, como dice el senador Escudero, tiene hoy reformas a 140 artículos de 189. Entonces, cumplir una promesa de campaña no significa necesariamente ir a favor de las víctimas. Durante décadas, miles de personas en nuestro país han exigido el respeto irrestricto a sus derechos humanos. Cientos de historias trágicas se han construido por acciones vinculadas con la delincuencia en todas sus modalidades, así como por actos de autoridad que lastiman y vulneran la dignidad de la persona, su integridad física, su integridad patrimonial y, aún peor, su seguridad personal. Sin embargo, también fue recurrente escuchar en discursos políticos o de administraciones públicas compromisos que se quedaban en el papel sin aterrizar acción alguna que diera pauta a garantizar la protección integral de las víctimas. De no ser por el esfuerzo y la exigencia de los ciudadanos, estas voces seguirían anónimas e invisibles. Por ello, en los últimos 10 años, acciones claras y contundentes se empezaron a llevar a la práctica para atender estos añejos reclamos. La creación del Instituto Nacional de las Mujeres, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el fortalecimiento de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y, en las últimas fechas, la creación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito Pro-Víctima, así como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, por mencionar algunas instituciones. El reconocimiento de los derechos de las víctimas se concretó en la Reforma Constitucional de 2008, en donde se reformó el artículo 20 para que las víctimas tengan en esencia derecho durante los procedimientos penales, así como atención y protección del Estado mexicano. Otros marcos legales fueron impulsados por administraciones panistas, así como por legisladores de nuestro partido. La Ley General Antisecuestro, la Ley General contra la Trata de Personas, la Ley Federal para la Protección de Testigos, reformas para sancionar los feminicidios en el país, así como la Reforma Constitucional para la Protección de Periodistas y la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, entre otras. En 2011, en un hecho inédito, por primera vez un presidente de la República se reunió y dialogó de manera abierta y franca con líderes sociales y organizaciones civiles, así como víctimas de la delincuencia. Ojalá los presidentes de otras administraciones hubieran aceptado reunirse para atender a las víctimas del 68, del 71, de Aguas Blancas, de Acteal, por citar algunos casos, de violencia directa del Estado en el pasado. De ese pasado que los mexicanos queremos dejar atrás. Acción Nacional reconoce el impulso, la fuerza y la organización de quienes han sufrido en carne propia los estragos de actos criminales y de la nula o escasa actuación de algunos servidores públicos, especialmente a nivel estatal. Pero la Federación en la última década respondió ante la ineficacia de gobernadores y alcaldes para escuchar y atender a víctimas de delitos del fuero común, pues hay que recordar que nueve de cada diez delitos corresponden al ámbito estatal. Señor Presidente, solicito a usted pueda pedir atención. Solicito a la Asamblea ponga atención a la oradora en turno. Gracias. Hoy, luego de una larga discusión, estamos en este Senado para aprobar las reformas a la Ley General de Víctimas. Reitero, con más de 140 reformas de 189 artículos. Acción Nacional manifiesta su respaldo a este dictamen con su voto a favor en lo general. Los legisladores del PAN no podemos más que manifestar nuestro interés genuino para que las víctimas hoy cuenten con una herramienta legislativa para la asistencia, atención, compensación y reparación del daño. Como dice la máxima, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. No podemos cometer los mismos errores recientes. No podemos tropezar nuevamente con la piedra del interés político y mediático. No seamos cómplices de la simulación. No se pueden permitir normas y leyes que crean falsas esperanzas y nulos resultados. La sociedad no se lo merece las víctimas menos. No hay cosa mejor que la sociedad mexicana cuente con una ley de víctimas que sí funcione, que sí se pueda aplicar, que sí sea compatible, que sí sea financiable y que sea jurídicamente viable. Aplaudimos que hoy en los hechos se reconozca lo que por meses se vino señalando, no sólo por el PAN, sino por voces ciudadanas que participaron en la construcción de este dictamen. La ley promulgada por el Ejecutivo Federal el pasado 9 de enero no cumple con las expectativas ni con las exigencias de las víctimas. Como decía Manuel Gómez Morín, el bien mal hecho es peor que el propio mal porque mata la esperanza. Para garantizar un derecho no es suficiente atribuirlo. Es necesario también establecer instrumentos aptos para protegerlo. Hace apenas dos meses, Enrique Peña Nieto, presidente de México, publicó la Ley General de Víctimas, una ley que debería satisfacer el derecho a la justicia, que en propias palabras del titular del Ejecutivo, era perfectible. Al día de hoy la ley es inaplicable y por eso estamos aquí. Hoy nuestro grupo parlamentario, consciente de la alta responsabilidad que significa legislar con visión de justicia y atención a las víctimas, presentará en este Pleno reservas al dictamen que está a discusión con el objetivo de fortalecer los derechos de las víctimas. Deseamos contribuir a solucionar las omisiones que contiene el dictamen aprobado en comisiones y así lo planteamos ayer en la discusión. Lo hemos reiterado una y otra vez. No pretendemos frenar ninguna iniciativa, pero tampoco queremos que este tema sea usado solo como una estrategia mediática para publicitar logros que en la práctica no se han concretado. Las responsabilidades y facultades que tenemos como cuerpo legislativo no son patrimonio propio. Somos depositarios de la confianza a través del voto popular para honrar el bienestar social. Por jurar la Constitución y las leyes que de ella emanen, estamos obligados a salvaguardar los derechos y la protección legal de los ciudadanos y más de aquellos que son vulnerables porque han sido agredidos o lastimados por crímenes infames. Solicitamos con respeto a nuestros compañeros legisladores de las otras fuerzas políticas que hagamos juntos el análisis puntual del dictamen y las reservas que el PAN ha planteado. Entre todos busquemos soluciones y aportemos en los hechos certidumbre a las víctimas que demandan atención, merecen la reparación del daño y reclaman la protección del Estado. Pido especialmente a los legisladores del PRI y del Partido Verde Ecologista de México honrar y ser congruentes con lo que el propio Presidente de la República señaló en su discurso al promulgar la actual Ley de Víctimas. Cito, hay miles de personas que han padecido los estragos de la violencia. El Estado no puede tener oídos sordos ante las voces de la sociedad. Un Estado democrático debe escuchar todas las voces. Debe ser sensible y humano a su trato. Las senadoras y senadores del PAN pedimos que no suceda en esta discusión ante el Pleno lo que pasó ayer en las reuniones de Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Segunda. Nuestras propuestas obedecen a una serie de observaciones, producto de foros y mesas técnicas en las que participaron también académicos, analistas, especialistas y servidores públicos que desde distintas ópticas hicieron sus planteamientos para garantizar certeza jurídica en la atención oportuna y eficiente de las víctimas y ofendidos del delito. No tengamos oídos sordos, escuchen nuestras propuestas, seamos un Senado democrático, que la aprobación de este dictamen sea por las víctimas y no por la coyuntura política.